ok en este vídeo instalaremos windows 11 en su última versión 22h2 desde una memoria usb ok vamos a saltarnos el tpm y también el secure boot ok y el procesador compatible ok como vamos a hacer debemos descargar el sistema operativo y tener una memoria usb como mínimo de 8 gb ok vamos a ir a esta página que es la de microsoft oficial y vamos a escoger el sistema operativo vamos a darle descargar vamos a elegir un idioma en mi caso español y le vamos a dar confirmar listo esperamos y vamos a dar descargar listo como pueden ver windows 11 22h2 en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo descargue ustedes deben hacer la descarga ok una vez se haya descargado el sistema operativo vamos a descargar el rufus es muy importante que tengan el rufus en su última versión para poder saltar el tpm listo vamos a rufus 3.20 en este caso mi computador no es compatible con windows 11 pero lo instale desde una memoria puedo mostrarles como pueden ver la versión ok versión 22h2 ok vamos a descargar la última versión de rufus y vamos a abrir el archivo listo una vez le vamos a dar que sí y con su memoria insertada en este caso ya tengo una abierta que es esta ok vamos a dar con su memoria insertada vamos a buscarla en la imagen iso en este caso donde la pusimos cuando la descargamos en este caso escoger la 22h2 windows 11 le voy a dar enter y aquí deben poner gpt ok listo y aquí debe estar en ntfs ok fast 32 no se puede porque no va a permitir la instalación listo vamos a darle empezar y nos va a aparecer esto esto es importante que lo deshabiliten esto y éste dejarlo habilitado ok donde dice remover requerimiento de 4 diga ram y este pm 2.0 ok eso lo dejan así y lo escogen y quitan esto ok le vamos a darle ok le vamos a dar se le va a borrar todo lo que tengan en su memoria y le vamos a dar a aceptar listo y comenzará a realizar las particiones de él de la memoria usb para poder instalar su windows 11 en su última versión listo nosotros vamos a esperar a que termine y una vez terminada procederemos a la instalación ok ok una vez terminada su memoria de instalarse el sistema operativo en su memoria van a reiniciar su equipo que es importante que te quieres hasta el final del vídeo para que no tengas errores en el momento de la instalación ok van a reiniciar su equipo y van a iniciar con f2 f10 desde el avión ya dependerá su versión de su computador ok y también quiero decirle que deben hacer una copia de seguridad porque esta es una instalación limpia listo se les va a borrar todo su disco duro porque se va a instalar desde cero listo entonces vamos a reiniciar el equipo y empezamos ok ok vamos a reiniciar el equipo en este caso voy a grabar desde el celular para mostrarles el procedimiento van a ver movimientos con la mano y van a ver algunos ruidos espero que no se disgusten ya que es la manera de explicarles cómo hacerlo ok vamos a reiniciar nuestro equipo y vamos a presionar f2 f10 o f9 ya dependerá de su board ok esperamos que el equipo se reinicie vamos a presionar f2 en mi caso es f2 en el de ustedes puede ser f10 o f12 esperamos y listo vamos a entrar al modo avanzado de la board vamos a ir donde dice boots vamos a ir a boot opción para al sur para la tema puede ser boot configuration o cualquier otro listo en mi caso escogeremos la memoria y la pondremos de primero y vamos a presionar f10 ok y vamos a guardar listo en este caso mi pc tengo deshabilitada la opción de tpm 2.0 y mi procesador no es compatible listo esperamos a que comience la instalación del sistema operativo y de esta manera verán cómo se puede saltar la o los requerimientos mínimos listo esperamos como pueden ver como les dije como es una instalación limpia se les va a borrar todo las personas que quieran hacer una copia de seguridad antes de instalar el sistema operativo pueden hacerlo los que no pueden poner su memoria y simplemente formatear ok ok empecemos vamos donde dice next vamos donde dice instalar now o sea instalar ahora ok el programa instalación se comenzará a iniciar como les dije van a escuchar voces mientras estoy grabando y acá alrededor hay mucho ruido vamos a dar no tengo la clave del producto y vamos a dar windows 11 pro ok en mi caso 64 bits ustedes pueden escoger cualquiera de estos en mi caso instalar la versión pro y le daré siguiente listo vamos a dar aceptar y vamos a dar siguiente aquí vamos a particionar el disco duro vamos a darle avanzado en mi caso voy a eliminar todas estas particiones y vamos a eliminar esta partición ok aquí donde dice nuevo vamos a particionar el disco duro el que quiere puede darle siguiente pero yo recomendaría hacer una partición vamos a hacer una partición de 180.000 aplicar cualquiera persona que quiera seguir sin hacer la partición bien puede darle siguiente pero yo recomendaría hacer una partición en este caso la principal y vamos a darle format para que formatee nuestro disco muchas veces no le damos format o formatear y cuando va por el 40% de carga nos manda un error y esto es lo que pasa con muchas instalaciones le vamos a dar siguiente y como pueden ver saltamos las comprobaciones ahora vamos a esperar a que se termine de instalar y seguiremos con el video para hacer las últimas configuraciones listo espero que te quedes hasta el final para que no te salga ningún error listo ok esperamos como pueden ver ya va por el 94% 95% y vamos a esperar a que la PC se reinicie ok esperamos ok nuestra PC se va a reiniciar ok vamos a darle si queremos reiniciar ahora o simplemente lo dejamos dejamos a que termine ok en este caso vamos a dejarlo que termine en muchas ocasiones pasa que se reinicia la PC y otra vez vuelve como si se estuviera instalando el sistema operativo ok si pasa esto simplemente cuando se reinicien sacan su memoria UCB y cuando vuelva a iniciarla vuelven a poner en el mismo puesto ok a muchas personas les pasa esto muchos equipos tienen este este problema que cuando se reinicia toca sacar la memoria y volverla a poner listo y listo y listo como pueden ver ya se está iniciando nuestro sistema operativo deben dejarlo hasta que ya les aparezca el icono de Windows para hacer las configuraciones previas ok esperamos y como pueden ver ya va saliendo el icono de Windows ok se ve un poco borroso con mi celular vamos a enfocarlo bien ok ahí ya está enfocado vamos a hacer las configuraciones previas en este caso pondré España nos va a pedir el idioma voy a dejarlo en español ustedes pueden configurar latinoamérica le voy a dar omitir seguimos el sistema comenzará a comprobar actualizaciones ok asignamos un nombre al dispositivo en este caso pondré mi nombre y le daré siguiente ok y esperamos a que ya comience la configuración listo cuando pongan su nombre el equipo se va a reiniciar para seguir la configuración listo en algunas ocasiones voy a ir pausando el vídeo para que no se haga tan largo ok esperamos como les dije se van a escuchar ruido porque estoy grabando con mi celular esperamos a que ok y listo en mi caso lo configurase lo configuraré para uso personal y le daré siguiente en esta versión de Windows la 22h2 no tenemos que iniciar sesión ok con una cuenta Microsoft listo puede ser su cuenta de correo electrónico o la que ustedes tengan asociado ok en mi caso iniciaré con mi correo electrónico esperamos le damos siguiente aquí hay un error en mi cuenta es Hotmail y le vamos a dar siguiente ok ponemos nuestra contraseña ok y le damos siguiente ok y de esta manera se comenzará la configuración disculpen vamos a ponerla de nuevo que la puse mal ok esperamos a que ya comience la sincronización con la cuenta ok esperamos aquí le vamos a dar siguiente para que el equipo sincronice con los on drive lo que tenemos en nuestra cuenta de Microsoft y nos va a pedir crear un pin ok de 4 dígitos en este caso crearemos un pin para más seguridad esto es lo que trae el nuevo Windows 11 y lo repetimos y le damos aceptar listo esperamos que comience a realizar las últimas configuraciones listo aquí le voy a dar que si voy a darle aceptar voy a dar que si aceptar incluir opcional aceptar si aceptar si aceptar y esperamos ok aquí le voy a dar omitir por ahora y también le voy a dar omitir al código QR en caso de que quieras puedes escanearlo esto es para más seguridad de Windows vamos a dar siguiente esperamos esperamos vamos a rechazar aquí el que quiera un acceso de prueba gratuita de Microsoft 365 voy a darle continuar en mi caso yo voy a rechazar ok también voy a darle omitir por ahora esto para las cuestiones de los juegos esperamos a que termine de hacer las últimas configuraciones ok comienza a chequear las actualizaciones y listo ya comenzará la configuración de Windows 11 ya está instalado ok ahora vamos a ir a nuestro equipo para hacer las últimas configuraciones ok para buscar las actualizaciones y todo lo demás listo y listo ya inició nuestro sistema ahora vamos a hacer las últimas configuraciones ok ok y una vez instalado validemos que el sistema operativo sea se ha instalado correctamente ponemos winverd para ver la versión del Windows y como pueden ver en la versión 22h2 ok le vamos a dar a aceptar y vamos a ir a Windows update ok para recibir las actualizaciones vamos a ir a configuración y vamos a Windows update ok vamos a donde dice buscar actualizaciones vamos a Windows 8 y vamos a ir a instalar la actualización disponible listo como pueden ver aquí tenemos todas las actualizaciones Windows versión H2 y se comenzarán a instalar inmediatamente listo esto es todo espero que te haya servido si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios muchas veces no pongo link de las descargas No es porque no los quiera poner Es porque a veces YouTube le da de baja A los links que uno pone en Que nosotros ponemos en las descripciones de los videos Esto es todo, espero que te haya gustado Chao